El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, CONALEP, en convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, inauguraron los cursos de capacitación y actualización para la atención al envejecimiento. El curso lleva por nombre Básico de Cuidadores de Personas Envejecidas, teniendo una duración de 25 horas. Los cursos se imparten de manera gratuita y son dirigidos a trabajadores del ISTE o de cualquier dependencia, a entidades afiliadas y derechohabientes, jubilados, pensionados y adultos mayores. Los horarios son de 8 de la mañana a 1 de la tarde en las instalaciones de CONALEP, finalizando el próximo martes 20 de agosto. El evento lo encabezó el director de la Clínica del ISTE en Agua Prieta, Dr. José Santos Alonso Guzmán, el director de CONALEP, arquitecto Gustavo Galarza Cocío, y el director del Hospital General, Dr. Gerardo Benavides Duarte. La responsable del área de capacitación de CONALEP y encargada de este programa es la licenciada Monely Palafox Martínez. Indicó que en este curso se aprenderá el cuidado, la alimentación y los medicamentos de los adultos mayores. Un curso que se da en convenio con ISTE y CONALEP Sonora es en atención al envejecimiento. Este curso se llama Básico de Cuidadores de Personas Envejecidas. Está dirigido a pensionados, jubilados, derechohabientes de ISTE, trabajadores de diferentes dependencias, a todo mundo, principalmente a las personas adulto mayor o que cuidamos de un adulto mayor o que queremos llegar a ser un adulto mayor sano, activo y en buen estado. Es para que nos enseñen a cómo cuidarlos, a su alimentación, a su medicamento, todo ese tipo de temas son los que se ven en los días que dura el taller, el curso taller. El día martes finalizamos el curso, empezó ahora miércoles, son cinco días. Pues los invito a todos, al que guste venir, es para público en general, es cupo limitado, pero todavía tenemos cupo para las personas que gusten venir aquí al plantel a CONALEP. El instructor del curso es el licenciado en educación Hernán Torres Córdoba, quien comentó que los temas a impartir son el papel del cuidador y su importancia, limitaciones, capacidades y temores del cuidador, higiene, movilización, alimentación y rehabilitación, entre otros. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Absunten TV Canal 4, Maribel Enríquez.